Hola que tal amigos de Edición México, estoy muy emocionado porque te voy a mostrar un unboxing, el unboxing del paquete Eribebe Premium, es uno de los mejores paquetes y si quieres tener un Eribebe te va a encantar este vídeo, así que acompáñame al siguiente tema. Te voy a contar que los unboxing han sido los vídeos que más les han gustado a nuestros seguidores y en este caso tenemos uno del paquete Eribebe Premium, este paquete incluye un Eribebe más un kit de accesorios premium, es decir casi todo lo que tu Eribebe ocupa, es el paquete más grande así que va a ser un vídeo un poquito largo pero te voy a contar cómo es desde que lo abro hasta terminar de instalar el Eribebe. Vámonos por pasos, va a llegar tu Eribebe en una caja de cartón como esta, es una caja que tiene orificios para que pueda respirar en la parte superior y además tiene una serie de datos que se colocan aquí para que sea de forma segura. Hay una norma en México que es la 055 zootecnista de Semarnat, esta norma nos indica cómo hacer un traslado humanitario de mascotas que es por ello que indica la caja que es un animal vivo, que no se puede girar y además indica los nombres de las personas que van a recoger, hacia dónde se dirige, su número de teléfono y todo lo que se necesita para en caso de que tengan que marcarles puedan hacerlo y esté todo súper seguro. Una vez que la abrimos vamos a encontrarnos lo más importante, en este caso tengo a un Eribebe hembra, es por ello que viene en una casita rosa, esa transportadora tiene orificios para que pueda respirar así te das cuenta que tiene la transportadora y también la cajita de cartón para que pueda fluir el oxígeno sin ningún problema. En la parte de adentro vamos a encontrarnos un Eribebe que en este caso tiene un mes y medio, tienes que saber que los enviamos desde dos meses hasta tres meses, ese es un poco más chiquito y la razón es porque quería mostrarles debido a que en vídeos pasados les hemos mostrado muchos erizos más grandes, en esta ocasión quería mostrarles uno más pequeño para que pudieran conocerlo. En la parte de adentro tiene sustrato de papel el cual puede hacer que el viaje sea mucho más placentero, calientito y cómodo a la vez. El Eribebe es normal que lleve un poquito estresado, así que no te preocupes, prepara su hábitat y déjalo descansar para que en la noche puedas interactuar con él. Vamos a taparlo y continuamos descubriendo qué es lo que tiene nuestro paquete. Olvidé mencionarte que la caja de cartón tiene dos papeles que son de legal procedencia en la parte de afuera, esto es para en caso de que una autoridad quiera revisar que todo va en regla, pueda ver el documento del pedimento de Samarnath, lo cual nos indica qué listos están autorizados y el nombre de nuestro creadero y también tiene la nota de legal procedencia, la cual está al nombre de nuestro cliente, con los datos del creadero y además una tarjeta que es un número de marcaje del ejemplar en específico, así que todo está bien, no te preocupes. Vamos a continuar y te voy a mostrar todo lo que tiene la parte de adentro, voy a ir un poco rápido porque es mucha información y no quiero aburrirte o no quiero tardar mucho en este vídeo. Uno de los de las cosas más importantes es su bebedero, su comedero y su alimento. Te hemos mostrado varias veces cómo es que se tiene que utilizar, únicamente llenas con agua, enroscas y volteas y listo, agua dosificada para toda la semana, hay que lavarlo bien porque a veces se les olvida. Colocamos un poco de alimento en su comedero para que pueda tener alimento a libre demanda, recuerda que hasta los cuatro meses tienen que comer todo lo que ellos quieran pues son bebés y están en crecimiento. Vamos a colocarlo por aquí y continuamos, me siento como el de las... Aquí tenemos también la placa térmica, recordemos que la placa térmica es para darle calor de forma constante y de forma segura, te conecta la luz y listo. También aquí traemos una serie de documentos que son para ti, por ejemplo, un carnet en el cual viene su fecha de nacimiento, su color, su género y sus tratamientos que ya incluyen, es decir, es para citación interna y externa. También viene aquí un link para que puedas visitar nuestra página ericiumexico.com en la sección de veterineros confiables. Son veterineros que han cuidado a erizos de otros clientes y son seguros. También te incluimos un tríptico donde te damos un montón de información sobre cómo cuidarlo en los primeros minutos, un link a nuestro canal de YouTube y además trae cupones también para que sepas cómo activar la garantía y toda la información que puedes consultar también con el área de atención a clientes. Además se incluye la póliza de garantía. La póliza de garantía es todo lo que tú ocupas saber para poder activarla y saber qué es lo que incluye. También te incluimos esta hojita que podrás ver mucho por redes sociales. Ya llegó mi eribebe. Esta hojita nos indica que es un ericito de nosotros y es necesario para activar tu garantía. Así que si quieres más información puedes consultarla en este tríptico. Aquí te tenemos todos los detalles. Listo, vamos a continuar con el siguiente. Tenemos ropita para erizo que es un gorrito y unas botitas. Realmente el erizo lo ocupa únicamente para fotos. Sabemos que los erizos son reyes de las redes sociales, así que en Instagram vas a encontrar muchos fotitos de eribebes que son bastante tiernas y puedes usar la tuya con su ropita. Tenemos también aquí un jabón que es para humano pero es en forma de erizo. Déjame mostrártelo de forma muy rápida. Es un jabón que es de miel y árnica. Sabemos que en ocasiones los humanos estamos locos por los ser bebés, así que te incluimos aquí este bonito jabón que es para humano, no es para erizos. Aunque si lo utilizas en tu erizo, pues no pasa nada porque está hecho de avena y de miel, así que va a ser súper hidratante. Sin embargo, tienes que saber que tenemos un shampoo especial para erizo que incluso incluye forte, es decir, lo protege para ácaros y para hongos. Vamos a continuar. Además, este unboxing incluye alimento Masuri. Es alimento especial para erizo y esa granel tiene un kilo. Las bolsas normales tienen 950 gramos, así que aquí te incluimos un poquito más. Y también incluye esta bolsota de sustrato de maíz. Es un sustrato que se coloca en la parte de abajo de la casita de tu eribebe. Más o menos te va a durar en un hábitat cerca de un mes, así que puedes dosificarlo. Y si quieres saber cómo hacer una limpieza correctamente, entra a nuestro canal y revisa nuestros videos. Ya tenemos casi todos los temas que te puedas imaginar. También te incluye un refugio tipo huevita. En este refugio lo que hacemos es colocar al eribebe para que se pueda dormir. Lo colocamos en una esquina dentro de su hábitat para que pueda sentirse seguro. Si quieres, también puedes colocarle una telita para que esté un poco más cobijado. Siempre le incluimos un color referente al género de tu eribebe. En este caso rosa porque es una hembrita. Además te incluye alimento vivo. Te incluye tenebrios. ¿Los conoces? Te los muestro muy muy rápido. Son gusanitos que son creados de forma artificial. Es decir, en un creadero. Son gusanitos vivos que tu eribebe puede comer, que tiene mucha proteína y además son un bocado increíble para ellos. Les encanta. También te incluimos un hidratante para después del baño. Es con base de aceite de jojoba. Sabemos que los eribebes son muy resecos, así que lo colocas en sus púas y así puede estar completamente hidratado. Ya tenemos un vídeo también, puedes verlo en nuestro canal. Hablando del tema del baño, tenemos un kit para que puedas hacerlo completamente en casa. Este champú incluye una base de avena para que puedas hidratar su piel correctamente y además protegerlo contra hongos y ácaros. Sabemos que bañarlo puede ser una tarea un poco difícil y por ello te incluimos un cepillo para que puedas hacerlo mucho más suave. Lo que hacemos es colocar el erizo y lo tallamos de adelante hacia atrás como si estuviéramos barriendo. Así que con esto puedes realizarlo correctamente. Si quieres saber cómo bañarlo, visita nuestro canal porque ya tenemos un vídeo. También tenemos un vídeo de cómo usar estos dos productos. Es un desparasitante externo y uno interno. Este es para hongos y ácaros y este es para parásitos como amibas, bacterias y todo lo que pueda tener tu oribebé. Es para protegerlo y ya lo incluye tu paquete. También tu paquete incluye un llavero y un collar. Esto es para que puedas presumirle a todos que ama los oribebés y los lleves a todos lados. También si prefieres lo puede regalar a una persona que sea especial para ti. Te incluye ya una transportadora premium. Es para que puedas viajar con él a todos lados. Por ejemplo al parque, por ejemplo al veterinario o incluso a la oficina. Se arma de forma muy muy sencilla. Únicamente tenemos que embonar todos los dientitos y al final presionamos. Esa transportadora te puede hacer la vida mucho más fácil. Y como sabrás en erizo estamos de fiesta por tener ya nuestra propia rueda gigante. Tienes que saber que no hay una rueda que se fabrica en México para de erizos y nosotros somos los primeros en realizarlo. Es una rueda que se arma de forma muy muy sencilla. Ya tenemos por ahí un vídeo de cómo armarlo y al final tu oribebé va a poder correr a toda velocidad tal cual como Sonic. Ya casi al final te incluimos una letrina. Esta letrina es una especie de esquinero para que tu oribebé pueda hacer el baño en una zona y sea mucho más sencillo para ti hacer la limpieza. Te incluye un mini paquete de papel o sustrato de papel para que puedas colocarlo en la letrina. Sabemos para que tu oribe se pueda enseñar a ir al baño tiene que haber un sustrato diferente en su hábitat. Es por ello que te incluye un sustrato de maíz y un sustrato de papel para que puedas distribuirlo en una zona y en otra y así tu oribe pueda saber dónde hacer el baño. También te incluye una palita para que pueda recoger sus popositas y no tengas que embararte las manitas. Ya para terminar te incluye un hábitat de dos pisos. Este hábitat está compuesto por varios elementos. Te lo explico muy rápido porque ya tenemos un vídeo que te dice cómo armarlo. Es una serie de rejas para que puedas utilizarlo y delimitar su hábitat. Te incluye también coroplast. Es un material que se utiliza para la base y el segundo piso así como su rampa y también conectores, tornillos y cinchos. Con esto tienes todo para armar tu hábitat y así tener a un bebé completamente sano y feliz. Sabemos que las dudas son muchísimas en ustedes y por ello en cada vídeo pasamos a nuestra red social de Instagram. Por si aún no nos siguen lo puedan hacer y ponemos una cajita de preguntas para que tú nos puedas hacer una observación, pregunta, duda, sugerencia y la leeremos en los vídeos. Así que vamos a comenzar. Se recomienda que los seribebés puedan salir al parque cuando ya están un poco más grandecitos, más o menos a los cuatro meses, ya que su sistema digestivo e inmunológico se encuentra mucho más reforzado para atacar las bacterias que pueda adquirir dentro de esas visitas a lugares que son públicos. Es normal que los seribebés ronronien. Muchas veces cuando los agarramos pueden hacer una especie de soniditos muy diferentes. Cuando ronronian puede ser que tengan sueño, puede ser que estén como muy a gusto donde están parados o caminando o también que puedan hacer un sonido de cariño. Sabemos que las mascotas se comunican también de muchas maneras y puede ser una de ellas. ejercicios. Creo que lo bueno realmente no son como un perrito que pueden enseñarlos a correr, dar la pata, caminar, sentarse, pero sí te recomiendo que puedas enseñarlo a utilizar su pelotita de cascabel o incluso la rueda para que pueda correr tan rápido como Sonic y que también puede ejercitarse correctamente. Realmente son animales un poco renuentes, son mascotitas y miembros de la familia que no son tan obedientes, por decirlo de alguna manera. Son muy a su estilo y les gusta sentirse libre. Así que probablemente un ejercicio no puedas enseñarle. Si se pueden divertir mucho, mira, realmente un eri bebé puede ser para una persona que llega a su casa después de un día de trabajo, de la escuela y quiere más como un plan tranquilo, ¿sabes? Un perrito, por ejemplo, te podría acompañar a una caminata nocturna. Un eri bebé te podría acompañar mientras estás haciendo la tarea o el trabajo en tu computadora, a que te esté ahí en tu escritorio. Te puede acompañar que mientras tú estás viendo una película, lo tengas en tus cobijitas con él, porque muchas veces incluso se duermen con los eri bebés, aunque podrían aplastarlos. Así que pueden tener como un plan más tranquilo con los eri bebés y tal vez si ocupas un poco más de actividad, te recomendamos mejor un perrito. Es recomendable, únicamente tienes que tener precaución con sus popositas, porque generalmente hacen mucho del baño y además tener precaución con las caídas. Sabemos que los eri bebés no dimensionan esta parte de la altura, así que si ven un caminito se pueden aventar y se podrían caer. Sabemos que este vídeo ya fue muy largo, pero no queremos pasar ese vídeo a las personas que comentan nuestros vídeos y quieren que les mandemos saludos. Así que un saludo muy grande para Jean Paul Lavalle, un saludo. También un saludo para Martina Plaza, un saludo Martina, nos da mucho gusto que veas nuestros vídeos. Y para Santiago Aro, un saludo a todos nuestros seguidores y si aún no se suscriben a nuestro canal, los invitamos a que puedan realizarlo. Estamos muy cerca de los 14 mil seguidores y es gracias a ti. Mi nombre es Alex Serrano, gracias por permitirme darte otro vídeo y este es un eri bebé hembra, sal y pimienta. Nos vemos hasta el siguiente erizo tip.